En el transcurso del día le estamos entregando a los hijos de nuestros afiliados un presente. Habitualmente el sindicato hace una fiesta grande, que la última fiesta que hicimos fue en Mar de Ajó, en un salón. Se entregó los regalos, hicieron sorteos de bicicleta, aparte hay espectáculos, concursos de ajedrez. Se hacen muchas actividades durante todo el día, pero este año con el tema de la pandemia se adoptó por hacer algo más sencillo y entregar acá en San Clemente y en la seccional en Mar de Ajó. Bueno, ¿cómo viene el movimiento? Falta todavía para que termine esta jornada, pero ¿cómo viene? Está bueno que vayan viniendo de a poco a poder retirar sus regalitos. Sí, sí, por el tema de la pandemia están viniendo muy de a poco, muy despacio, pero bien, todos los que dijeron que iban a venir están viniendo y se llevan el regalito y la sonrisa de los chicos que nos pone muy contentos eso. Muy bien, por acá si nos querés contar un poco de la organización para terminar teniendo todo esto para poder entregar, porque todo no se hace solo obviamente, se tienen que organizar para comprar, empaquetar y demás. ¿Cómo fue todo ese proceso y quién tuvo la idea de hacerlo? Claro, bueno, ante todo, bueno, muchísimas gracias a usted por acercarse, ¿no? Y esto, bueno, esto va así, hasta estamos, como dijo mi compañero, hasta las 5 de la tarde y bueno, nosotros queríamos agradecerles a las empresas que también colaboraron con nosotros, junto con la Cámara de Asociaciones Afines, con el señor Salvucci del Hotel Saboya, a Ricardo del Hotel Sur y a Sebastián Rajoy, también del restaurante Karma, que colaboraron con nosotros, ¿no? Con una chocolatada, un alfajor y bueno, esto se hace en conjunto, como vos bien decías, para poderle darle este mimo al niño, ¿no? Que se lo merece, que bueno, que es nuestro fin, ¿no? De poder sacarle una sonrisa y bueno, estar muy contentos de que ellos se acerquen y poder darle un presente, así que bueno. Además de todo esto, quizás hay muchas familias que no la están pasando bien económicamente, como decías, justamente no es la solución, pero es un mimo. Claro, más en nuestro rubro, ¿no? Que tuvimos un golpe, más los gastronómicos que tuvieron un golpe duro con todo esto y bueno, cuesta remontar, pero bueno, lo que es bajo la dirigencia de Basualdo, se puede dar, ¿no? Este espacio para poder darle al niño este regalito y esta chocolatada para que por lo menos tenga algo, ¿no? Así. Bueno, están abiertos, están habiendo como más aperturas, ¿no? De lo que es la pandemia, todavía falta, pero bueno, vamos viendo el día a día, ¿cómo se viene proyectado el trabajo de ustedes de acá en adelante? ¿Qué es lo que ven, al menos? Porque falta, pero no falta tanto para la próxima temporada de verano en lo que es el Partido de la Costa. Se está trabajando en conjunto con la Cámara de Hoteleros y se están viendo los protocolos. Hasta ahora los protocolos se cumplió a raja tabla y está funcionando bastante bien. Y la actividad de a poquito se está reactivando. Esperamos esta temporada que pinta que va a ser buena y bueno, va a volver toda la normalidad. ¿Hay algunos cursos que te están dando con el tema de los protocolos y demás o ya está todo claro eso? No, no, eso ya está todo claro. Ya desde que empezó la pandemia que están con los temas de los protocolos y se hizo curso online, obviamente. Muy bien. ¿Expectativas de acá en adelante? Y expectativas es, como bien decía Gastón, de esperar una buena temporada, ¿no? De que ya con la mayoría de los vacunados tenemos expectativas de que van a ser buenas, que tengamos un buen verano y bueno, que todo empiece a funcionar como antes, ¿no? Que es lo que espera todo el costero. Así que las expectativas son con ansia de estar bien y que venga el que viene a visitar la costa, que lo esperamos con muchas ganas acá. Muy bien, porque personalmente tu opinión es que, bueno, en general, en realidad fue uno de los rubros más golpeados en esta pandemia. Exactamente, como bien decía, le costó mucho al gastronómico, ¿no? Y de a poquito empezamos a levantar y bueno, también depende de lo que nos permite, ¿no? Lo que es el gobierno y todo eso, pero bueno, yo creo que va a remontar. Yo creo que la temporada va a ser buena, como tú dices, ¿no? Y eso esperamos. Bueno chicos, muchas gracias y acá estamos para próximos eventos que tengan para poder difundirlos, no hay problema. No, muchas gracias a ustedes y gracias por acercarse.